de la ciudad de México. La ciudad de México ha afectado la agricultura del país. Al menos 1.546 familias han perdido sus cosechas, principalmente de maíz y frijol. Los fuertes sismos registrados durante junio afectaron la estructura del Palacio Nacional. Según la cartera de cultura, su reparación costará más de un millón de quetzales. Bueno, vamos a conocer qué es lo que está pasando en nuestra Guatemala. Por supuesto, le habíamos informado en la emisión anterior con Gadiel Álvarez acerca de estos allanamientos que se están realizando en estos momentos. Hasta esta hora queremos comentarle que son siete elementos los que han sido capturados. Esto en el caso de las gaviotas. Ellos son acusados de utilizar la fuerza en ese centro correccional y para ello nos comunicamos con Julio Hernández, quien tiene una actualización acerca de esta información. Adelante, Julio. Buenos días. El estudio central de la zona 13 de Capitalina se ubicó en la zona 13 de Capitalina el 7 de julio del año 2015 y que incluso si usted recordará o lo vamos a recapitular, en ese entonces mueren dos monitores en el interior de este centro correccional para jóvenes en gaviotas ubicados en zona 13. La PNC en ese entonces pues ingresa y tiene que tomar el control de estos jóvenes, estos adolescentes que estaban en ese momento. Gracias por ver. ments No. 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 El caso es que acá en la Torre de Tribunales ya se encuentran tres de los agentes de la Policía Nacional Civil que han sido capturados. Daría a conocer los nombres de estas personas que ustedes van a poder observar en este momento, pues platican con su abogado defensor. Uno de ellos es el agente Héctor Rolando, el otro... Hay un cuarto detenido ya que está acá en la Torre de Tribunales, estamos pendientes de su identificación, pero nos informan que ha ingresado hace unos minutos ya y está en el área de registro. Mientras que los otros tres agentes, que son los que ustedes están observando, están ya en el ingreso principal al juzgado undécimo de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, acá en Torre de Tribunales. Esperando pues ya que sean llamados a la audiencia donde se les dará a conocer su motivo de detención y que ya pues se realizará... Pues ya siendo en este momento esperando ya para poder entrar a la audiencia, están siendo sindicados por los delitos de abuso de autoridad, según los datos que fueron proporcionados por la PNC, incumplimiento de deberes y obstaculización a la ley penal, son los trece delitos por los cuales hoy están siendo sindicados. Hay otros dos, cuatro más, cuatro órdenes de captura más que están siendo sindicados esta mañana. ... 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 información detallada que le estamos proporcionando en esos momentos. Elvin Juárez Duque, ex subdirector de operaciones de la PNC, Óscar Efraín Azcalón Guos, comisario de la PNC, Carlos Emilio Soberanis Pinelo, comisario también de la PNC, y Rubén Rodolfo Zacarías Temaj, inspector de la Policía Nacional Civil. Los delitos, como le habíamos comentado, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes y obstaculización a la ley penal. Así que esa información que se encuentra en desarrollo, esté pendiente porque los detalles los estaremos actualizando conforme vaya surgiendo la información. Y es que también queremos comentarle que son otras cuatro personas que han sido capturadas, tienen los nombres en pantalla. Héctor Rolando, Canahui, Usta, agente de la PNC, Alex Estuardo de la Loma de León, agente también, Wilmer Alejandro Álvarez Botero y Erickson Leonel Barrios López, todos ellos agentes de la Policía Nacional Civil. Y se les está sindicando del delito de abuso de autoridad. Así que continúa este caso, denominado caso Las Gaviotas, y en cualquier momento puede surgir más información. Así que no pierda la sintonía porque estaremos monitoreando la situación que prevalece en torre de tribunales, cuando ellos son trasladados a este lugar, y también los diferentes puntos donde se están realizando estos operativos allanamientos. Bueno, y es momento de conocer qué es lo más importante que ha surgido en estos últimos minutos, en estas últimas horas en nuestra Guatemala. Déjeme contarle las noticias más importantes de estas tres informaciones, por supuesto con los detalles correspondientes, y las imágenes para que entendamos un poco más de qué se trata. Vea este caso impactante realmente porque un hombre ataca con machete a su esposa, sus hijastros, y su cuñada en retaluleo. Estaremos hablando más adelante de ello. También tenemos la información de un menor testigo protegido del caso Hogares Seguro, Virgen de la Asunción, que se fugó del Hospital General ayer y hoy ha aparecido. Y también vamos a hablar de dos fugas de agua en la ciudad, una en la colonia Las Torres, antes de llegar a Puente del Incienso, y otra en la zona uno capitalina, que los vecinos están dando a conocer esta situación para que las autoridades tomen cartas en el asunto. Así que vamos a iniciar comentándole acerca de este caso realmente impactante por lo que ha sucedido, porque este hombre en retaluleo, pues tomó la decisión de pues herir con arma blanca, con un machete a su esposa, sus hijastros, y su cuñada en retaluleo. Una noticia pues muy alarmante, muy triste, con la que han amanecido los amigos de este departamento. En horas de la madrugada se conoció esta situación. Un hombre tomó un machete y atacó a su esposa, a sus hijastros y a su cuñada. La esposa le amputó la mano, imagínese, a uno de los hijastros le amputó una oreja y causó múltiples heridas a los tres. El presidente del COCO intentó detenerlo, se lanzó sobre él para detenerlo, sin embargo, también lo hirió. Los vecinos le lanzaron piedras para evitar que continuara y fue así como finalmente lograron controlar la situación. Entre comillas, controlar porque, imagínese, le amputó una mano a la esposa y a uno de los hijastros la oreja y también hirió con gravedad también a los demás hijastros. Y es que según la esposa, escuche usted, este hombre estaba poseído por el demonio, según lo que comentó la fémina, a los medios de comunicación. Y esta persona encargada del COCODE, pues llegó a tratar la manera de ayudar a estos pequeños y también a la esposa, sin embargo, también lo hirió con este machete que usted ve en pantalla. Así que como si se tratara de una película de terror, es impactante lo que ha sucedido en este departamento, en Reta Luleu, en donde nuevamente nos queda en evidencia y muy claro que la violencia continúa, los problemas psicológicos también continúan y la vulnerabilidad de los niños, la vulnerabilidad del sector femenino también pues es evidente. Hay que comentarle que también ya habían problemas, se habían registrado problemas anteriores en este hogar y es importante por eso que las mujeres deben denunciar cualquier acto de violencia psicológica, física, para evitar precisamente que se llegue a estos extremos. El machete, queremos comentarle que era de doble filo, de esos corvos como se conocen y lamentablemente pues ha herido gravemente a todas estas personas, él se encontraba totalmente fuera de control, nuestro corresponsal Mario Tumín intentó entrevistarlo pero no quiso hablar, se veía tranquilo en ese momento, desorientado pero muy tranquilo, pero bueno, salieron las autoridades, las correspondientes de poder dar a conocer más adelante si había consumido algún tipo de droga porque se encontraba tranquilo al momento de que ya lograron controlar la situación y no quiso hablar a los medios de comunicación, nuestro compañero Mario Tumín intentó entrevistarlo pero no quiso decir absolutamente nada, así que las investigaciones darán inicio para poder saber por qué tomó esta decisión y también las evaluaciones y los exámenes que le tendrán que hacer a este hombre para poder determinar si tenía alguna sustancia en su cuerpo que lo haya pues motivado a cometer este lamentable hecho, así que nos consternamos sin duda alguna de lo que está sucediendo en nuestro país y ese tipo de situaciones, ese tipo de historias son un poco comunes no solamente en Guatemala sino también alrededor del mundo cuando hemos visto por internet ese tipo de historias pero actualmente en Guatemala el tema de la violencia también sabemos que no es un secreto y la vulnerabilidad como le comentábamos de las mujeres es por hecho que es tan importante la denuncia para no llegar a estos extremos si usted ama de casa conoce alguna vecina que sufre de maltrato físico psicológico hágalo saber a las autoridades a esta llamada tan importante que podría salvarle la vida a esta persona que usted conoce o más bien si usted también es víctima de violencia también hágalo saber a las autoridades correspondientes para que tomen cartas en el asunto para no llegar a estas instancias totalmente lamentables porque los pequeños también resultaron heridos no sabemos si tuvieron algún tipo de problema marital pero sin duda alguna son varias las personas que han resultado con graves heridas de arma blanca con este machete de doble filo así que estaremos ampliando más adelante la información que nos llegue a sala de redacción de TN23 con este tema realmente triste y tenemos otra noticia lo que le comentábamos de esta fuga de una menor que era testigo protegido en el caso hogar seguro virgen de la asunción que ingresó ayer al hospital general para recibir atención psiquiátrica pero en horas de la noche se supo que pidió ir al baño y luego se fugó desapareció y a esa hora de la mañana se sabía que ya fue localizada cuando le comentábamos precisamente aquí en TN23 acerca de lo que estaba sucediendo en este hospital San Juan de Dios que lamentablemente el control y la seguridad hay que reforzarla evidentemente porque imagínense ella pidió ir al baño y después desapareció se había fugado pero afortunadamente lograron ubicarla este mismo día ella está bien y ya está bajo resguardo de la PGN nuevamente es un testigo protegido que ayuda ayudará de gran manera en este caso tan polémico el caso el hogar seguro virgen de la asunción en donde fallecieron 41 niñas calcinadas como usted recordará el pasado 8 de marzo del presente mes así que continúan las investigaciones para los implicados que sabemos que ya fueron capturadas varias personas ya han dado su primera declaración y esta información y también tienen algunos meses la LMP para dar a conocer más evidencias más pruebas para que las personas involucradas pues podamos conocer más adelante cuál será su futuro penal su futuro en la justicia guatemalteca así que continuamos con otra información le comentábamos de otras fugas pero totalmente diferentes porque esas son fugas de agua en dos colonias la primera se dio en la colonia las torres en cercanías del puente el incienso en la zona 7 capitalina y la segunda en la tercera avenida y 14 calles de la zona 1 vea como este vital líquido se está desperdiciando un derroche masivo como lo dice los créditos aquí en tn 23 de este líquido tan importante que sabemos que es un problema la falta de agua potable en varias colonias y ahora en estas dos se está desperdiciando totalmente por estas fugas así que los vecinos se dieron a la tarea de dar a conocer esta información a tn 23 ha llegado los detalles a la sala de redacción de noticieros tn 23 para que nosotros también publiquemos y demos a conocer la situación y que las autoridades tomen cartas en el asunto para evitar que se siga desperdiciando el vital líquido en estas dos colonias las torres en cercanías del puente el incienso en la zona 7 y la segunda en la tercera avenida y 14 calles de la zona 1 en el transcurso del día el equipo de tn 23 estará al pendiente y monitoreando si fue solucionado este problema que esperamos que sea lo más pronto posible para evitar que el agua se siga pues perdiendo vital líquido sumamente necesario como bien sabemos para el diario vivir así que continuamos con más información esto es lo más importante de la jornada que le hemos comentado acerca de esas noticias la primera acerca de este lamentable hecho que se registró en retaluleo un hombre que es la mujer ha indicado que se encontraba poseído porque tomó la fatal decisión de agarrar un machete de doble filo a putarle la mano a su esposa cortarle una oreja a uno de sus hijastros y a los otros dos hijastros también los hirió gravemente un representante del coco de ese departamento intentó pararlo frenarlo pero también fue herido por esta arma blanca le comentábamos también de la fuga de una menor que se encontraba en el hospital general san juan de dios que pidió ir al baño ayer por la noche y que después desapareció pero afortunadamente lograron ubicarla ya se encuentra nuevamente en el resguardo de la pgn que será de gran ayuda toda la información que ella pueda brindar en este caso hogar seguro virgen de la asunción y le comentábamos por último de la situación que también alarma a los vecinos porque se está desperdiciando el vital líquido en estas dos colonias las torres en la zona 7 y la segunda en la tercera avenida y 14 calles de la zona 1 dos fugas de agua para que las autoridades presten atención y solucionen el problema lo más pronto posible y tenemos información de último minuto preste atención por lo que nos han comentado aquí en tn 23 y lo que está circulando en las redes sociales información que trasciende a esta hora de la mañana juan víctor castillo nuestro compañero periodista de radio cadena sonora nos informa que han localizado narco avioneta en san luis petén autoridades aseguran el área y han compartido las fotografías correspondientes para que conozcamos qué es lo que ha sucedido en este departamento en petén con esta narco avioneta y también nos han actualizado y nos han informado del plan de vuelo de la narco avioneta que fija procedencia de chihuahua méxico aterrizaje en pista clandestina de san luis petén así que bueno ahora estaremos al pendiente de poder conocer si han localizado cocaína o cualquier otro tipo de droga heroína y y también a cuánto trasciende el monto total de lo que están trasladando precisamente o pretendían trasladar de méxico hacia nuestro país en una pista clandestina en el departamento de petén así que esté pendiente porque al igual que esta información estaremos actualizándole de todas las noticias que le hemos dado a conocer hasta esta hora nueve de la mañana con veintiséis minutos ahí están las fotografías para que usted observe cómo fue ubicada esta avioneta más conocida como se le llama por la forma en la que sospechosamente sobrevuelan como narco avioneta ya serán las autoridades las encargadas de poder dar la revisión correspondiente para poder conocer qué es lo que trasladaba precisamente y si habrán capturas el nombre de las personas que podrían ser capturadas esta es la pista clandestina de la que estábamos hablando en el departamento de petén y este es una fotografía del interior de la avioneta así que es momento de una pausa pero al volver tendremos más detalles de esta información y por supuesto más noticias que tenemos que brindarle este día miércoles continuamos más que ¡Gracias por ver! 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 Bueno, muchas gracias Cesar Así que son las recomendaciones Para que usted las tome en cuenta Y siempre pues estar preparado Con un paraguas Y así también para las instituciones del estado Aprovechar esta semana En la que no se presentarán lluvias como anteriormente lo habíamos visto. Así que esta es la información que tenemos hasta el momento. Regreso al set principal. Buenos días. Buenos días también para ti, Rosemary, y gracias a César George de Incibume por esta importante información que nos ha dado a conocer que en horas de la mañana será un ambiente cálido, pero por horas de la tarde habrán algunas lluvias en la región sur y también hay mucho peligro en el occidente del país por la saturación de agua en los suelos, que hemos sido testigos de todos los deslizamientos y derrumbes que se han registrado en nuestros departamentos del occidente de Guatemala. Continuamos. Y es que son constantes las amenazas de extorsionistas en contra de pilotos de colinas de Minerva. Ante ello, las autoridades ediles implementan acciones para mejorar la seguridad en el sector, pero también hacen un llamado a promover la cultura de la denuncia. Una mesa de trabajo entre empresarios, conductores, autoridades ediles y de gobernación es la propuesta de la comuna misqueña, ante el incremento de las extorsiones, sobre todo a conductores de la ruta que cubre colinas de Minerva. Dando nosotros anuentes a poder recibirlos, como parte de la policía municipal está el director para poder recibir este tipo de hallazgos que se están suscitando en colinas de Minerva, en zona 11 de Misco, para que podamos intermediar por parte del alcalde Misco Neto Brán, como lo ha hecho, ya que se tiene una muy buena comunicación con el ministro de Gobernación. Entonces, estamos trabajando en prevención al delito y creo que sería fundamental los patrullajes de la policía municipal de tránsito en este sector y de la policía municipal. De todas maneras, nosotros estaremos trasladando esta información para poder iniciar a hacer algo al respecto. No obstante, esperamos que ellos hagan su denuncia pertinente en la Policía Nacional Civil. Sabemos que hay temor, pero si no hay denuncia, no hay investigación, entonces ahí se queda truncada cualquier tipo de evidencia, de alguna escena y entonces lo que queremos nosotros es garantizar la vida de los usuarios y de los pilotos dentro de nuestro municipio. De acuerdo con los conductores de la ruta, en la actualidad, son extorsionados por 10 grupos distintos, pagando renta diariamente. En tres de los días de la semana, el pago es a dos agrupaciones delictivas. Este martes, los buses no circularon por temor a nueve...